Hola, somos Javier y Sergio Torres y estamos aquí para presentaros las nuevas sartenes y grills Xtreme de Múnichs, con acabado de piedra más eficiente y duradera del mercado. Pues sí, unas sartenes de gran calidad, súper antiadherentes y muy resistentes. Son las únicas que incorporan una superficie reforzada con tecnología metaltech y titanio. Por eso son tan duras como una piedra. Eso es, Múnichs ha conseguido crear esta superficie rugosa súper resistente mediante el lanzamiento a alta velocidad de pequeñas bolas metálicas que compactan y endurecen el interior y el exterior de la sartén. Pero la cosa no acaba ahí. Además, las sarténes Xtreme están fabricadas en aluminio forjado que aseguran una distribución del calor y los alimentos se cocinan de forma súper homogénea. ¿Ves este fondo, Sergio? Xtreme incluye un fondo súper eficiente full intuction para que sirva para todo tipo de cocinas, incluso inducción. Incluye un mango de acero inoxidable con remaches que hace imposible que se separe o se mueva de la sartén. ¿Y qué me dices del recubrimiento? ¿Sabes que lleva uno de los antiadherentes más resistentes del mercado? Se trata de Quantanium, un antiadherente tricapa sin PFOA reforzado con titanio que permitirá cocinar lo que quieras y prácticamente, Javier, sin nada de aceite. Ya lo veis. Por fin, un recubrimiento que te permite respetar las cualidades de los alimentos al máximo. Tú lo has dicho, Javier. Antiadherencia, calidad y resistencia para todo tipo de recetas. ¿Qué más se le puede pedir a una sartén? Pues que venga de una marca española de toda la vida, Monix. Bueno, tú lo has dicho que Menox, que Monix.